Bienvenidos al canal de Hiro y Clay, yo soy Hiro y esto es Project 02, el juego de terror japonés que los tendrá en suspenso todo el rato. Por lo menos a mí me tienen suspenso una buena parte del tiempo. Pero sobre todo me encanta toda la ambientación, todo el mundo de juego. Impecable. Pues bueno, estamos aquí todavía en la casa Osaka, en la mansión Osaka. Bueno, es una casa más que una mansión. Intentando buscar la llave que va a liberar a nuestra hermana poseída. ¿Por qué? Un momento. ¿Qué pasó aquí? ¡Uh! ¡Mujer congelada! Ok. Vale, no es como si fuera un poco tétrico, pero bueno. A ver, avancemos. Ah, hay un cuadro descolorado colgado aquí. Bueno, no creo que esté aquí el asunto, pero ya revisamos la parte de abajo de la casa la vez anterior. Así que... Un viento frío sopla desde el porche. La cómoda grande está llena de kimonos. Dentro no hay nada más. ¿What? ¿Hola? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Ah! Fallé la foto. ¿Hola, fantasma? ¿Por favor? ¿Quiero mis puntos? ¡Ah! ¡Mujer llamativa! ¡Ah! No tuve muchos puntos por esa fotografía, pero bueno. Seguramente era el fantasma de la chica que vino a buscar al geólogo. Pero bueno. En fin, la cuerda que sujeta el estante se ha roto y este ha caído en la chimenea acabada. Tenemos que entonces, como mencionaba antes, buscar la... ¡Uy! Por favor, mío. Buscar la llave que se supone que va a salvar a nuestra hermana. Una cosa que acabo de recordar. Si nos vamos a los archivos... Mapas. ¡Ah! Puedo ver el mapa que nos dieron. En vez de estar dando vueltas, simplemente tenía que haber visto el mapa. Mapa de la casa Osaka. Hay una marca en una de las paredes. Y ya sé dónde está, Kareo. Vayamos a ver. Es esta habitación de aquí. Kareo. No puede ser la otra en la que estuve. ¿Eh? Estaba hablando de un chico que estaba encerrado. Pero estaba viendo esta pared. Sientes el viento entrar por las grietas de la pared. Parte de la pared parece como si pudiera moverse a un lado, aunque está atascada. Ah... Vale. ¿Y cómo la desatasco? Hay algunos envases viejos en la estantería. No hay nada raro en ello. Perfecto. ¿Qué gesto? Las lápidas mortuorias y los incensarios del panteón están cubiertos de polvo. Ah... Vale. ¡Uy! ¿Qué fue eso? La cómoda ha sido desvalijada. ¿Qué pudo pasar aquí? Ah... Buena pregunta. Pero entonces no hay nada aquí. ¿Y cómo abro... ¿Y cómo abro entonces este lugar? ¿Será como en los otros juegos? Bueno, en este juego y en el anterior que de vez en cuando tenía que... ¡Uy! ¿Hay algo arrancado del cuaderno sobre las desval... Desven... ¡Ay Dios mío! No puedo leer esto. Las desven... ¡Sijada cómoda! A veces oigo el sonido de un cantar siniestro que viene del oratorio. Parece venir desde lo más profundo. ¿Será simplemente el viento o realmente puede que haya algo detrás de esa pared? Detrás del oratorio. ¿Vale? ¿Cómo reviso el oratorio para saber... ¿Sí? ¿Algo misterioso? ¿Hay lápidas mortuarias incensarias en el oratorio familiar? Ah... ¿No tiene un mecanismo para abrir? Ah... Un momento. ¿Incienso? ¿Tendré que buscar incienso para abrir esto? Uh... A ver... Observemos el resto de la habitación aquí. Hay restos de un puchero esparcidos por el suelo. ¿Vale? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. A ver... ¿Y esta flor? Hay algunas flores en la hornacina. Están secas, aunque parece que las dejaron aquí recientemente. ¿Vale? ¿Y esto? ¿Hay algo en el suelo? Eh... ¿Película tipo cero? What the fuck? ¿De dónde salió esa? No la había visto en este juego ni en el anterior nunca. Pues no parece que haya nada aquí. Así que vamos a tener que seguir investigando. Por otro lugar. Vayamos a la habitación que vimos antes de cortar el video anterior. A ver si encontramos... ¿Incienso? Yo creo que hay que poner algo ahí. Porque dice que esta atascada significa que esta cerrada con algo. Tengo... ¡Incienso! La pregunta es ¿con qué? ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿No hay nada en el bracero? No parece haber nada aquí. No parece haber nada allá Sigamos avanzando entonces ¿Será para arriba? Supongo Vaya misterio ¿Se dan cuenta que cuando pasamos esta puerta El sonido de misterio se... ¿Se activa? Vale, hombre, tenemos que subir entonces Porque aquí abajo yo creo que no hay nada Y si no, no tengo ni idea De a dónde tenemos que ir A lo mejor tengo que buscar algo en otra casa Ni idea A ver, ¿qué? ¿No? ¿Qué hay aquí? Hay cajas amontonadas en un rincón del vestíbulo Están cerradas y no se pueden abrir Vale, no se pueden abrir Esto ya lo debemos revisar otra vez, pero bueno Hay algunos platos y hoyos en el armario No hay nada extraño en ello Los kimonos viejos y ornamentos están desordenados en el cajón Vale La superficie del biombo se ha desgastado... despegado Y se está cayendo Seguramente en el pasado fue una pintura Aunque ahora es difícil saber ¿La ofombra? No ¿Qué? ¿Eh? A ver ¿Qué? El chico que mira abajo, supongo Gracias por los puntos Eso me recuerda que por aquí la otra vez vi una lucecita azul y no encontré que era Hay un bracero viejo en el rincón de la habitación Está lleno de polvo, no se ha utilizado mucho tiempo Tiene que haber algo que abra... ¡Uh! ¿Qué es esto? Hay algo que brilla la luz Has conseguido esferas espirituales Hay un kimono viejo expuesto Hay una tela cubriendo el espejo Parece que el espejo de abajo está roto Vale, sí, por aquí fue ¿What? ¡No! ¡Qué rayos, tío! ¿De dónde has salido tú? ¡Ey! Hay un segundo Desgraciados Oh Oh, oh Estoy en un gran problema Me están encerrando en un lugar donde no puedo salir Sal, 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 sal Mío, 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 mío ¡Uf! Bien Desgraciados Uff, necesito ir a otra habitación para continuar el combate No, parece que al menos maté a uno de ellos Es trampa, juego, cuando me saca a los enemigos detrás de las paredes donde no puedo atacar Lo sabes, ¿verdad, juego? Lo sabes Toma ¿Pero será que entonces hay algo útil aquí? Porque... Vale, por aquí estaba viendo Antes de que me atacaran sorpresivamente What? Ahí está A ver... Oh rayos, chica escondida Por Dios Como si a este juego le faltaran cosas para ponerse tétrico Pero, uy, entra donde no era Quería un objeto Hierba medicinal Porque me atacaron por la espalda de forma sorpresiva Juego, así no se va a juego, así no se vale Veamos... Hay un pergamino abierto en la mesa, parece como si alguien estuviese copiando algo en él Está escrito con caracteres antiguos, no sabes lo que dice Pues mío, no me digas que no habías estudiado la lengua antigua japonesa Por favor La librería se ha volcado y en el suelo está lleno de libros viejos y pergamino Hay algunos libros viejos ordenados Están tan usados que no se pueden leer los títulos Ah, por Dios, pero no está la solución a esto Hay cajas montonadas aquí Las tapas están encajadas, no se pueden abrir Hay un sonido de viento en algún lugar No sé si lo escuchan Vale, conclusión que entonces No parece haber nada aquí Y si Ahora que maté a esos dos fantasmas Vamos a ver si a lo mejor se ha abierto Ahí en el juego anterior había unas puertas que Después de enfrentar a ciertos fantasmas pues Se abrían Es que no se me ocurra otra cosa A ver, a ver Bueno, si se me ocurra otra cosa Siento el viento estar por la grieta de la pared Parece como si estuviera atascada Tengo que encontrar incienso o algo y traerlo La pregunta es ¿En dónde puedo conseguir un objeto para poner ahí? Porque que yo sepa He revisado toda la La casa Osaka Y no he encontrado nada Uy, hay resto de madera esparcido por todas partes Voy a salvar antes creo Pero Pero tengo la impresión de que posiblemente tenga que salir de aquí E ir a otro lugar a buscar el implemento No estoy seguro porque Bueno, básicamente porque le he dado vueltas a todo esto Y hasta el momento no he encontrado nada Llevo explorando este lugar los últimos 15 minutos Más lo que hice el vídeo pasado No creo No creo No creo que entonces lo que necesito esté aquí No lo sé Salgamos a ver A lo mejor a quien entra Pues no Parece que puede salir aquí ¿Salir? Sí En todo caso Si No encontramos nada Pues Siempre puedo recortar el vídeo Voy a seguir el fantasma que vi antes A lo mejor Hay algo por aquí Sí Ahí está Mujer llorando A lo mejor aquí hay algo Sí Una piedra No Un diario de mariposa Hay un viejo diario y un cristal tirados en el suelo Ah, la primera página no tiene nada ¿Yae? ¿Por qué te fuiste sola? Lo que le sucede a Itsuki es culpa nuestra ¿Prompetiste que siempre estaríamos juntas? ¿Sabes? ¿Sabes? Ah, vale Porque todos los diarios de la mariposa Yae siempre escribe la primera página Y Sae escribe la segunda Por eso la primera está Básicamente En blanco O sea que Sae fue la que se quedó Yae fue la que se fue Pero lo más importante es que tenemos la flu ahorita Así que vamos a escuchar entonces lo que nos dejó Sae ¿Radio? ¡Uy! El ambuleto de Mayu también se actualizó Escuchemos las dos ¿Por qué? Wow, se escuchan dos voces de fondo O sea, la de ella hablando y se escuchan como unos gritos No sé si se va de un espíritu o algo Veamos el ámbuleto de Mayu ¿Qué diablos? Se los dije, está poseída por una de las tías ¿Será Iae la que la posee o Sae? Ahí sí no estoy seguro de cuál de las dos es la que está poseyendo nuestra hermana Y cierto que aquí había un... Un candado La puerta parece estar cerrada Tío, pero hay un candado ¿Puedo hablar con el tío? Dame incienso, hombre ¿Para poder abrir esa puerta misteriosa? Ven aquí, Iae Sí, porque dice... Porque el tío le llama a Iae... A Mio Entonces Sae es la que se quedó Es la que... Es la que está poseyendo a nuestra hermana Mayu Háblame Ajá La llave de la celda Creo que se guarda en la casa de Osaka Rompe el sello del molinillo Para acceder al sótano de la casa El sello del molinillo Busca el oratorio de la familia Tiene un mecanismo Haz que las cuatro aspas del molinillo Sean del mismo color Eso abrirá la puerta del subterráneo No te despegas Podemos salir ¿Y tú qué eres, tío? ¿Eres un fantasma? ¿Es tuve una conexión a otra... A otra dimensión? ¿O una... Un gusano del tiempo? ¿Y por eso te veo a ti a pesar de que se supone que estás muerto? ¿Por qué no creo? Porque no creo Definitivamente Bueno, ya que estamos aquí vamos a guardarnos Hemos hecho un buen progreso Menos mal que se me ocurrió salir de casa El hombre nos dio la respuesta Al acertijo que estábamos buscando El cómo abrir la... La puerta para poder encontrar la llave de la celda Además de que nos aclaró una cosa Mío es Yae Que se supone que es la mayor Y más USAe Que se supone que es la menor O al menos así lo entiendo yo Pues venga Resolvamos este acertijo Misterio, misterioso Esta casa tiene sótano Eso parece Allá vamos Por favor Ven Dijo que el molinillo tenía que tener Los mismos colores Vale Hay cinco blasones de molinillo En la puerta pequeña Tras el oratorio familiar ¿Será un dispositivo de apertura? Todos tienen que tener el mismo color No me dijo qué color Hay uno azul Hay uno rojo Hay otro verde Espera un momento Ah, rayo Ya decía yo que esto se veía muy fácil Vale Siempre que lo muevo Siempre que lo muevo Va a girar A contrarreloj Así que necesito Este de abajo rojo Este de aquí verde Y el de allá azul Listo Ya creo que sé Es simple Esto lo muevo una vez Esto lo muevo una vez Y esto lo muevo dos veces Oíste es abrirse algo en la pared Junto al oratorio familiar ¿Abrimos la puerta? Parece que se abrió Ahora parte de la pared Podrá moverse a un lado Venga mío Con valor Tenemos muchas hierbas medicinales Que te puedes fumar Oh, Dios Oh, vale Hay un montón de cosas aquí raras Algo reluce en la sombra de la muñeca Prenita Oh, vale Lo que necesitábamos Más texto Más piedras misteriosas De gente muerta Hay una muñeca japonesa En la caja de cristal Aquí Hay viejas armaduras Y estatuas de Buda Aquí Este lugar se debió utilizar De almacén Vale Lo mismo Algo se refleja La luz Una piedra espejo No puedes coger más ¿Cómo funcionan Las piedras espejo En este juego? En el juego anterior Funcionaban En el caso De que me mataran Me revivía Toda la vida Solo te revive Una vez Cuando tu fuerza Haya llegado a cero Funciona exactamente igual Hasta ahora No he tenido Ningún combate mortal Por suerte Pero Sonó algo Y no me gustó Para nada A ver Supongo que tengo que seguir Pasada en la roca Pasada en la roca Pasada en la roca se puede ver Un espacio grande Este pasadizo subterráneo Debió llevar Debió llevar A alguna otra parte La última vez Me atacaron De forma misteriosa Y repentina Oh dios Una cinemática A ver A ver Un fantasma A la espalda What? El fantasma Está ciego Vale ¿Escuchó algo El tío? Oh tía Menos mal Que no hiciste Ningún ruido Carajo Miro No 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 Tío Eso es trampa Soltame Soltame O sea Básicamente Me sigue A donde me muevo ¿Dónde está? Sé que estás aquí ¿Dónde estás? ¿Qué se hizo? Se metió en la pared ¡Muente! Vamos Ya falta poco Mío Ya estás muerto Tío Lárgate mi vista Desgraciado Pero por Dios Pero por Dios mío ¿Por qué Por qué eres tan torpe? ¿Cómo te has tropezado Con la caja Tía? ¡Ah! Rollo de película Siete Posiblemente Esto Podrás verlo En un proyector Vale Esto es muy misterioso Hay útiles Domésticos Como braceros Y Candiles Aquí Este lugar Se debió Utilizar De almacén Vale Ya Pillamos La llave Hay una llave En el suelo Llave oxidada Una llave grande Oxidada Puede que abra Esa puerta Espero que sea La de mi hermana Ah No No necesito La piedra espiritual Todavía A pesar de todo El fantasma No me hizo tanto daño Eso es bueno Así que ya Tengo la llave Que necesitaba Let's go Así que Este pueblo Todavía Oh rayo No No Sueltame Que cojones Le pasan Los fantasmas Ahora De repente Todos se han Alborotado Yerba medicinal Por favor Gracias ¿Nadie quiere Que saque A mi hermana De ahí O qué Por lo menos Esta es más fácil De combatir Siempre y cuando No se meta En una pared No Por Dios Por Dios Desapareció Lo tengo Lo tengo A la espalda Seguro Lo sabia Lo sabia Cuando empecé Cuando empecé A verte Por ahí Sabía que Me ibas Atacar En serio Pero esto No tiene nombre Ya entiendo Por qué Me han dado Tanta Bendita ¿Cómo se llama? Dios mío Hierbas medicinales Aunque Ahora que Lo pienso ¿Y la piedra Que encontré Aquí? ¿De quién Néla? Oh wow supongo que es la persona que estaba ella posiblemente que creo que es la que estaba buscando a geólogo pero antes al principio no nos la habíamos enfrentado ahora que lo pienso porque tenía idea que si pero a lo mejor solo lo habíamos visto como fantasma por ahí en fin por lo menos ya tenemos la llave así que podemos ir a salvar a nuestra hermana aunque creo que vale las apariciones fantasmales se van haciendo cada vez más y más frecuente en cualquier momento nos atacarán también por sorpresa bueno ya ha pasado más de una vez pero bueno como iba mencionando yo creo que es bastante buen avance por hoy así que ya el próximo vídeo podremos finalmente salvar a nuestra hermana o al menos eso espero el juego se está poniendo cada vez más interesante y eso me gusta así que nos veremos en esta gran aventura la próxima vez en el canal de Hero y Clay gracias por acompañarme y se despide de ustedes su cazador de fantasmas con cámara matane y y Gracias por ver el video.